Hola amigos, ¿cómo están? Ruggeri reveló detalles de sus intentos por sacar a Maradona de las drogas. Sebastián, conductor del programa, le dio el pie al cabezón. Fui a comprar algo y el vendedor me dijo, quiero tanto a Ruggeri como a Maradona. Me representa porque soy central y su mala onda con los brasileños. Y cuando lo veo recuerdo a Diego y me pregunta, ¿por qué Diego no podría estar como el cabezón? Explicó el pollo en la primera edición de F90. El otro día fui a comprar algo, un lugar de ropa. Y el vendedor me dijo, mirá, ojalá que alguien se lo va a pasar. Vendedor, no voy a decir la marca, es acá en el shopping este que tenemos acá cerquita, Martínez. Me dijo, quiero tanto a Ruggeri, me dijo el tipo, como a Maradona. Me representa a Ruggeri porque yo soy central, que esto que el otro, su mala onda con los brasileños me identifica, decía este pibe. O sea, forma de sentir. Y me decía, y cuando lo veo a Ruggeri pienso en Maradona, digo, ¿por qué el Diego no podría estar como el cabezón? O sea, la verdad que nos pasa a mí, nos pasa mucho. Yo te veía vos con la imagen esa hermosa, con tu nietita ahí durmiendo, y lamento mucho lo de Maradona. Lamento mucho lo de él, yo sé que son vidas distintas, y hay una repercusión diferente. Yo te voy a decir algo, yo me peleé bastante con Diego, ¿viste? Por este tema. ¿No podría estar así? Yo me peleé bastante con Diego por este tema, mucho. Charlas privadas, charlas que me metía en la habitación y charlábamos. Y bien, ¿eh? Nada de pelearnos, de... Bien, enojado yo, porque yo le decía, qué loco que no te das cuenta de lo que sos. Para mí, ¿viste? No sé si lo superaba, lo grande, lo grande le digo. Yo le decía mucho, ¿viste? Le digo, boludo, tenés el mundo a tus pies. ¿Vos querés hacer lo que...? ¿Querés ser presidente? ¿Te preparaste? ¿Querés ser presidente? Vas a ser presidente. ¿Querés agarrar la FIFA? Vas a agarrar la FIFA. ¿Querés agarrar...? ¿Qué querés...? ¿Por qué? Y yo también... ¿Viste que salen imágenes cada rato? De Diego hay imágenes por todos lados. Y yo veí, y con Nancy el otro día le decía, Nancy, pensar que Diego... un año más, un año y medio más que yo. Podría ser el rey. ¿Vos veías ese panorama? Podría estar acá. ¿Eh? Podría ser el rey. Y eso que no era, él... ¿Viste que...? Bueno, el chiquito lo conoce. Chiquito, plata en el bolsillo yo nunca le vi a Diego. Nunca. Yo nunca vi que Diego haga así y diga, mil pongo yo, mil. Nunca. No le importaba nada eso. No le importaba nada esas cosas. Sí, es un pecado. Por ahí el peligro era que su vida era un... All inclusive, todo el tiempo, ¿no? Yo para mí, con el tema droga, tapaba todas las cosas, todo lo grande que era, porque yo se los vuelvo a decir, nosotros íbamos con él, nosotros caminábamos tranquilos. Este pibe no tenía, no podía vivir. ¿Qué te contestaba, Oscar, cuando le decías todo eso? Él me decía que... Porque yo me peleaba porque digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Me dice, no, porque... Estoy saliendo ahora de a poco. Le digo, no, que vas a salir, no se sale más de estas cosas. Porque, Kai, droga, tuvimos... Yo tuve droga cerca, pero cantidad de la que quieran. Nunca se me dio por probar. Claro. No sé si es una bendición algo de tener acá adentro algo, algo. De fallarle a mi mamá, a mi viejo, a mi familia, me parece. ¿Y qué? Nunca se me dio por probar. Nunca, nunca. No decir, bueno, probá, ¿viste que te dicen probá? Nunca, nunca. ¿Entendés? Porque yo sé que después no sabés para dónde arrancás. Un viaje de ida, tal vez. Y no sabés para dónde arrancás. Entonces, yo, si están escuchando los pibes, no prueben, loco, no prueben. No son más que otros, no son más que otros ni menos que otros. No prueben. Vivan la vida, loco. Vivan la vida que es tan lindo haber nacido. Van 200 millones de espermatozoides y nacimos nosotros. Estamos nosotros acá en el mundo. No, de verdad, de verdad. Por eso, ¿viste? Las cosas que están pasando acá ahora que me escuché. Escuché de Argentina, todas estas cosas. Toda esta droga envenenada y todas estas cosas que se murieron un montón de pibes. Y la droga ya es veneno. ¿Eh? La droga ya es veneno. Por sí, por sí, ¿viste? Se pierde todo, muchachos. Se pierde todo, la familia. Se pierden los amigos. Se pierde todo porque Diego no tenía los amigos. Nosotros no estábamos al lado de Diego. Nosotros teníamos que estar al lado de Diego, que éramos los amigos de verdad, pero no podíamos. ¿Viste? Porque muchas veces te dice la gente, ¿y por qué no se metieron ustedes? Porque no saben y porque no lo conocían. Claro. ¿Cómo era? Porque, ¿qué pasaba conmigo? ¿Por qué me enfrentaba tantas veces? Porque yo le decía que no. Claro. Exactamente. No me podía llevar para cualquier lado. No le convenía. Entonces, no quería. Él quería que le digan que sí. Claro. Entonces, todos los que sí estaban al lado, pero no eran los amigos. Entonces, lo más triste de una persona es no tener la familia, primero, no tener la familia al lado. No tener la familia al lado es complicado. Es muy, para mí es muy complicado. Nos hacemos los cancheros, ¿viste? Eh, no, ando solo, ¿viste? Alguno así, ¿viste? No, me voy, salgo. ¿Cuántas veces salí? Tres veces, cuatro veces. La quinta, llegá a tu casa, abrí la puerta, no hay nadie adentro. No escuchás ruido, pollo. Vos llegá, tenés tu señora, tus chicos, que están recibiendo, los nenes que vienen corriendo y te agarran. Tienen precios. Y con la droga lo perdés todo eso. Con la droga se pierde todo. Por eso, los pibes que tenemos tan gran problema con todos los chicos, yo tengo chicos también, y tengo nietos también. Es un tema, ¿viste? Un tema porque cuando se droga un chico, no se droga un chico, se droga él y toda la familia. Aunque no lo hagan, envuelve a toda la familia y hace un desastre en toda la familia. Preocupa a toda la familia, se tienen que atender toda la familia. porque es una desgracia eso que pasa, ¿viste? Ya no es el pibe, no vive. Yo no sé qué hay que hacer, ¿viste? Sinceramente no lo sé si hay que hacer porque todos, todos, ¿viste? Hablan en la televisión, no, porque no hagan esto, no hagan aquello. No, no hagan esto, no hagan aquello, no. Los especialistas, los que saben, tienen que decir qué es lo que hay que hacer y cortar, ¿viste? Pero bueno, hablando de lo de Diego, salimos con esto, pero qué pecado, qué pecado porque porque nunca nos dejó estar cerca, nunca nos dejó llegar, nos dejaba, nos dejaba, pero él sabía que después nos íbamos nosotros. Dejanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.